Ayer a las aproximadamente 17 horas hubo un accidente de tránsito entre dos camiones. Fue en este sector. En uno de esos fue involucrado un camión de mercancías peligrosas, así con material bastante volátil, lo que es el metanol. ¿De dónde provenía el camión que tiene metanol? Ese provenía de Plaza Huincos y dirigía hacia Buenos Aires. ¿Y con qué otro camión tuvo el siniestro? Sí, con otro camión que llevaba sustancias alimenticias, lo chocó lo que es la parte de atrás del camión de sustancias alimenticias. ¿Lo que hoy se está haciendo es un transbordo de metanol? Lo que se está haciendo es un transbordo del metanol de un camión, del camión averiado al camión que está en condiciones para seguir llevándose material. Todo lo que ustedes ven es un operativo que se realiza en forma unual y en conjunto de que es obligación. A respecto de la ley de tránsito de toda esa zona. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Evacuar toda esta zona? Este es el kilómetro 1137. Estamos situados en lo que es la María Auxiliadora. ¿Así se llama el punto concretamente? El punto concretamente. María Auxiliadora y Ruta 22. Se evacuó toda la zona en el sentido de seguridad. ¿Desde qué hora se evacuó toda la zona? A partir de las horas 8 de la mañana. ¿De hoy? De hoy a las 8 de la mañana. Porque a esa hora empezó el transbordo. Exactamente, a esa hora empezó el transbordo. Y bueno, se trabajó en conjunto con la unidad 65 y personal de caminera de Huervo. La gente que se traslada hacia Regina o hacia la zona de General Roca va por caminos alternativos. Sí, por un camino alternativo. Tienen que entrar por la avenida 9 de Julio y salir en el sector de lo que es la estación de servicio. Yendo para Roca. Y para Regina tienen que hacer lo mismo. Entrar ahí en la estación de servicio y salir en el kilómetro del cautoro. ¿Cuántas dotaciones de bomberos de Godoy están trabajando? En este momento tengo dos dotaciones de bomberos trabajando. ¿Cuánto personal? En total somos 5 en la dotación. ¿Hasta el momento no hubo ningún inconveniente? ¿No pasó a mayores? No, hasta el momento no hay ninguna intervención, gracias a Dios, lo que es ningún inconveniente mayor, nada por el estilo. Se está trabajando bien en conjunto con el personal de la empresa y nosotros. ¿Qué tiempo demora el transbordo de metanol de un camión al otro? Mayormente te demora entre 4 a 5 horas. Depende de cómo esté la situación. En este momento se puede llegar un cálculo que se puede llegar hasta las 2 en mediodía. Luego se liberaría la calzada. Sí, una vez que sea finalizado todo el sistema, ahí sí se va a habilitar la ruta 22. O sea que no quedó nadie en las casas que vemos en los alrededores. No quedó ninguna persona, ninguna familia, ninguna empresa. Todos fueron cerrados en el circuito a 100 metros de la redonda. ¿Qué decían ellos al momento de cuando se les comunicaba que tenían que evacuarse? Realmente colaboró muy bien la gente, tomó conciencia del material que está ahí, involucrado. Y bueno, hicieron caso a lo que le decía la autoridad pública y nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!